¿Cómo entender las relaciones públicas? Vamos a ver aquellos fundamentos y cómo nos van a ayudar a impulsar nuestros proyectos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 425. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben, ya saben siempre todos los días, pues de todo lo que tenga que ver con el emprendimiento, con el marketing, con las ventas y con todo esto que nos apasiona, sacar nuevos negocios, nuevos productos, aliarnos. Y bueno, estoy muy contenta porque quiero dedicar el podcast, bueno, a todas aquellas madres que están todos los días ahí preocupadas por sus hijos, que pues de pronto son las que menos duermen en la casa, que son las que más se levantan temprano y que son las últimas que se acuestan. Pues esto es común a todas las madres, desde aquí un fuerte, un fuerte abrazo porque claro, este domingo se festeja el Día de las Madres y en general todos los días deberíamos reconocer a estas madres, mujeres maravillosas que nos han traído a la vida y que si fuera por ellas no estuviéramos aquí. Desde aquí un fuerte, un fuerte abrazo a todas las madres. Y hoy estamos viernes, ya saben, viernes 8 de mayo del 2018 en un segmento de Equilibrio Emprendedor, pero he traído un tema súper interesante. Nos hemos salido de, saben que estábamos haciendo un seguimiento al libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, pero me llegó un video realmente súper impactante y quería compartir con ustedes. Se ha hecho un pequeño resumen. Les voy a dejar también las notas del programa para que lo puedan ver, que me lo pasó un amigo, Rolando Constante, que es un socio estratégico en la área de ventas y me pareció genial. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de las relaciones públicas, pero claro, no sin antes dedicar, perdón, invitarles a que visiten la Academia de Katia Aman.com. ¿Por qué? Porque dentro de ahí vamos a ver cursos online, muchos videotutoriales, son guiados paso a paso para darte ese conocimiento. Ya saben que la academia busca democratizar el contenido. Encuentras más de 18 cursos, ahora que estamos ya también por subir más, pero por 10 dólares puedes acceder a todo el contenido, cómo crear tu página web, cómo crear emprendimientos online, cómo crear tu ficha de negocios, cómo aplicar las estrategias de marketing y muchas otras cosas más. Y vendrán cursos y por todas las personas que se suscriban, por 10 dólares puedes acceder a todo el contenido, realmente echarle un vistazo que vale la pena. Ahora sí, y sobre todo quería, como les decía, el tema de este curso de los emprendedores que quieran lanzar emprendimientos digitales, ahí están los pasos de cómo hacerlo, así que realmente echarle un vistazo que vale la pena. Y ahora sí, vamos a entrar a este tema realmente apasionante, que son las relaciones públicas. Y bueno, este video nos enmarca al inicio de que, claro, a veces pensamos que las relaciones públicas es gente de alta, de alto conocimiento, o más bien dicho, estas celebridades que están en la alfombra roja, ¿no es cierto?, o aquellos políticos que de pronto están en campaña y que incluso se ve como bien ofrecen cosas que de pronto no se van a cumplir para capturar los votos, ¿no es cierto?, y que después ya no aparecen. Esto a veces asociamos relaciones públicas a estos escenarios. Pero no, contar que las relaciones públicas, en realidad ya vamos a ver un tema, un concepto muy interesante, y es que son todas las buenas obras, bien hechas, pero bien publicitadas, bien mercadeadas, bien conocidas. Tienes que transmitir mucho, aquí vamos a hablar mucho del tema del conocimiento. Pero claro, las relaciones públicas es una herramienta, yo diría que indispensable para todo negocio que quiera darse a conocer, para cada proyecto importante que quieras dar. Y generas, y algunas, bueno aquí les voy a dar algunos tips que yo he utilizado y que me ayudan, me están ayudando para manejar las relaciones públicas. Entonces, esto va enfocado a que tú tienes un proyecto y que ese proyecto debe ser conocido por la gente porque es un proyecto pensado en el servicio de la comunidad, por ejemplo, o es un servicio, un producto de tu empresa que va a ayudar, va a beneficiar a estas personas que utilicen. ¿Por qué no contarlo? Contarlo de manera positiva, proactiva, sí se lo puede hacer. Porque vale la pena que la gente lo conozca. Ahora, y esto es importante tomar en cuenta, ¿cómo podemos conseguir que ese proyecto se viabilice o podemos generar sinergias cuando involucramos a más personas, más personas están apoyando a nuestro proyecto o creen en nosotros o creen en nuestros servicios porque saben que esto va a tener un buen beneficio para todas las personas que consuman? Por ejemplo, estamos hablando de servicios. Conseguir esta participación ayuda mucho. Hay veces puede pasar que una gente o tienes estos escenarios de que alguien quiere lanzar un proyecto, pero nadie lo hace caso, es un proyecto bueno, pero no se transmite bien la idea o quieres conseguir la participación de alguien y no la consigues o tienes de pronto, tu negocio está pasando por una mala fa o una mala racha y no estás transmitiendo bien aquellos verdaderos valores o principios que tiene la empresa. Entonces, ahí, cuando tenemos un propósito en nuestra vida, esto en la vida particular y en la de negocios, tenemos un propósito que valga la pena y aquí, por eso también me gustó hablarlo en este segmento de Equilibrio Emprendedor porque, claro, hemos siempre dicho que nosotros venimos al mundo por un propósito y si de este propósito estás tú viviendo que es muy válido tu negocio o tienes un propósito comunitario, manejarte de las relaciones públicas va a hacer que tengan esa capacidad de llegar a más personas, que muchas personas más se involucren en ese proyecto o confíen en ti, esto también aplica un poco en temas de confianza y una de las cosas claves que también deberíamos entender es, como siempre lo hemos dicho, establecer bien la audiencia. ¿Cuál es a qué nicho de mercado, a qué grupo de personas quiero impactar y cómo piensan estas personas? Cuando yo conozca bien a estas personas, y aquí les voy a dejar el enlace del avatar del cliente, donde es un mecanismo en el cual, un instrumento en el cual me va a permitir plantarme ciertas preguntas para conocer bien a mi cliente, puedo hacer entrevistas, puedo hacer conversatorios, esto es importante que yo pueda conseguir esa información, conocer cuáles son esas demandas, qué piensa ese cliente para de acuerdo a eso ir enfocando pues mis servicios, mis productos, mi proyecto a la comunidad, esté enfocado a esto que está alineado con esta audiencia, ¿no es cierto? Esto va a potenciar unas buenas obras, esto debe, las buenas obras deben conocerse, esto es vital. Y claro, las relaciones públicas, ¿para qué también nos ayudan? Nos ayudan de pronto a desventir errores, involucrar a más personas como lo habíamos mencionado, crear una buena reputación, si tú te quieres crear una buena reputación, si eres un profesional que quieres impactar, quieres llegar con tu portafolio de servicios, bueno, primero debes crearte esta reputación que la gente te vea, que te reconozca, o arreglar una reputación, de pronto por A o B pasó algo, te equivocaste, hubo algún error, y hay algún rumor de que de pronto tus servicios no son buenos, o que tú hiciste algo malo que no necesariamente puede ser así. Recuperar esa reputación va a ayudar muchísimo. Y algunos tips muy interesantes también es saberse comunicar, el poder comunicar abiertamente, con respeto, con empatía, como decíamos ya conociendo a la audiencia, para tener esa comunicación exitosa, puedes transmitir las ideas, puedes conseguir aquella aceptación de aquella gente que quieres que vean los beneficios de tu proyecto, los beneficios de tu portafolio de productos, ¿no es cierto? Y estos resultados, ¿qué van a dar? A la larga que tú aumentes tu éxito, tus proyectos se ejecuten de manera efectiva, porque tienes una audiencia que te sigue, clientes que confían en ti, y en general las relaciones públicas hacen que las cosas sucedan. Así que bueno, con esta frase nos quedamos, y nuevamente pensar que las relaciones públicas es algo interesante. Recordar que si quieren apoyo en cómo implementar, por ejemplo, dentro de su página web, una sala de presa 2.0, donde se evidencia y informa en el tema de material audiovisual para las relaciones públicas, también se puede manejar dentro de la web muchísimas estrategias. Si alguien tiene dudas y quiere apoyo, pues ya saben, dentro de cateman.com, slash contactar, lo pueden hacer. Así que me encantó mucho este video, les voy a dejar también las notas del programa para que lo vean. Y pues nuevamente felicidades a todas las madres, todo el amor y la energía para estos seres maravillosos que solo piensan en dar amor a sus hijos, a su familia, y que pues han tenido a veces que batallar solas estas situaciones. En todo caso, bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, espero que terminen con todos los éxitos de este día y que después vayan a descansar, a compartir, a reconocer a las mamitas en este fin de semana. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, no el día de mañana, el día lunes con un episodio de Emprendimiento. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.